No, 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 no Cuenta la historia de un mando que un día su voz que encantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La honestónica mía le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Es que él sabía muy bien que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien me quiere llamar, ya lo sabrá Solo tendrás que saber reconocerlo Fue en una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que en toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó Verdad de felicidad entre los seres Y cuando el hambre cayó Hasta que el hambre cayó Era ese sueño fatal De no sentir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabes que un día verá. Todo será de llegar. Y para siempre con él se quedará. Y para siempre con él se quedará. Gracias por ver el video.